Sigue el canal y le digan cuánto se va a usar primero ¡Vamos! 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 Mi nombre es David ¿Qué me hago, sirvo él? Mira, 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 ya, termina Ya seca, mira, ya seca, mira... Ay, toma el micro, hombre, y ya hay un metalero Hácelo un metalero así Hácelo un metalero así Cuentos de vida, de su tiempo Que nos arrastra separación Y mi vida se ha quedado Todo el momento Que se muestra y desesperación La piel es un saber Que el último de Un rey está fundido por ti Y si no me sonreír Nada lejos puedo decir Ahora sí, hermano, bueno... ¡Chao! Así, detrás del tiempo Que nunca se ha quedado Hasta que las dos Tú Háblame... Áblame, si vieras Cuanto bien me halla un ritmo Un rey está fundido por ti Y si no me ha quedado por ti Y si no me ha quedado por ti Y si no me ha quedado por ti Ahí está, pero no me ha quedado por ti Y si no me ha quedado por ti Y si no me ha quedado por ti Y si no me ha quedado por ti Si no se puede, adiós Si tu alma se me está, tiempo me va a sofrir Y por qué más nada puedo hacer Tu alma se me dio, siempre acabo yo No quiero ver sin ti el amanecer ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!